Ciudad de Saltillo, representantes de organizaciones cristianas se manifestaron este miércoles al exterior del Congreso del Estado. ¿Qué solicitaban? Pues que no se vote a favor de esta penalización de la reconversión, de los actos de reconversión sexual. Estas terapias que pues ahora se está hablando mucho a nivel federal incluso, y ellos señalan, las comunidades cristianas, que se trata de un acto de fe. No nos podemos hallar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. En medio de cánticos y con pancartas en las que puntualizaron que el amor no es homosexual, asociaciones religiosas irrumpieron en el Congreso del Estado para solicitarle a los diputados locales que no aprueben la reforma de ley que prohíbe las terapias de conversión. Más de 50 personas, integrantes de varias iglesias evangélicas y bautistas de municipios como Torreón, Monclova, Piedras Negras y Saltillo, entre otras, ingresaron a la sala de sesiones y externaron su inconformidad ante la reforma propuesta por la diputada del PRI, Marta Arloera Arámbula. Porque esto nos expone a nosotros como si fuéramos delincuentes y solamente están buscando penalizar algo que estamos haciendo. Y volvemos a ponerlo puntualmente, no somos delincuentes. Explicó que las iglesias evangélicas no dan terapia de conversión, solo acompañamiento espiritual. Dijo que no se les va a negar la ayuda para cambiar a ninguna persona que lo pida, incluidas las personas homosexuales. Si una persona se acerca, sea viuda, sea mujer maltratada, sea huérfano, sea enfermo, sea drogadicto, hasta sea un delincuente, siempre tendrá el amor de la iglesia evangélica para ayudarle a encontrar el buen camino. Una comisión encabezada por el diputado del Congreso del Estado, Eduardo Olmos Castro, recibió a los manifestantes, quienes expusieron sus inquietudes en una mesa de diálogo. La ley propuesta por la diputada Marta Arloera Arámbula propone sanciones que van desde los 4 a los 12 años de prisión a quien realice, imparta, aplique o financie cualquier tipo de tratamiento o terapia que obstaculice, menos cabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Así también, una multa de hasta 192 mil pesos y que se dupliquen las sanciones cuando los pacientes de dichas terapias sean menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad. Con imágenes de Gerardo Ávila para Telezócalo, Diana Martínez.